Bueno, un diálogo fluido que mantenemos con el Ministro Randazzo, siempre nos recibe con mucha cordialidad, estamos abordando dos temas, uno que tiene que ver con el Belgrano Cargas, a nosotros nos preocupa siempre el gran flujo de camiones en época de cosecha en la provincia de Santa Fe, así que estuvimos hablando con el Ministro sobre los avances que se está propiciando del Ministerio, y por otro lado, bueno, la concreción para el primer trimestre del año que viene del tren Retiro-Rosario-Rosario-Retiro, creo que para los santafesinos es una alegría enorme poder volver a tener el tren. Esto es posible, primero por una decisión de la Presidenta de poner en valor el sistema ferroviario, pero hubiera sido imposible si no hubiéramos contado con la colaboración del Gobernador Bonfatti, permanentemente, diríamos, colaborando para que estos dos grandes proyectos, que por un lado la recuperación de los ferrocarriles de carga, donde estamos llevando adelante un plan de obras muy ambicioso, con presupuesto propio y ahora con un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo chino, en la cual ya hemos obtenido el primer anticipo, donde gran parte de la obra va en la provincia de Santa Fe, precisamente para poder descargar la red vial que tanto dolor de cabeza trae en toda esa zona, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos puertos, varios puertos, dos muy importantes. Y por otra parte, bueno, hemos repasado ya cómo viene el avance del tren de pasajeros, Buenos Aires-Rosario, en la cual ha llegado el material rodante, estamos en pleno proceso de ejecución de la vía y estamos llevando adelante en forma conjunta con la provincia, con el municipio y el Gobierno Nacional, la obra de la construcción de la estación a Piadero Sur.